Alerta en la base argentina y chilena de la Antártida por un terremoto La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública ONEMI de Chile alertó que este sábado se reportó un terremoto de 7.0 en la escala de Richter en la Antártida Según indicaron, el movimiento telúrico se registró a 210 kilómetros al este de la base de Frey de Chile y tuvo una profundidad de 10 kilómetros ONEMI emitió una alerta a nivel nacional para abandonar zonas de playa Sin embargo, más adelante precisaron que el mensaje enviado a celulares corresponde a una evacuación